Y esto es lo nuevo, Manuel Cervantes y tu sonora dinamita Te miré, estabas tan bonita Tan sensual, te imaginé ajena y me hizo mal Ay, ay amor, ay, ay que dolor Que tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí Te miré, con tu melena al viento Y tu mirar, al ras de tu escote y tu lunar Ay, ay amor, ay, ay que dolor Y hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Álvaro Pizarro, el zorullo y sin fotocopia Te miré, me confundió el llanto Que dolor, que dolor, surgió una esperanza Pero no, no, ya no hay amor Hoy fue mi error Y hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Y lo bailan en el Salvador ¡México, Colombia y todo el mundo!